¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston, yo soy Chad. ¡Ay cabrón! Eso fue muy fuerte. ¡Yo soy Chad! Y esta vez traemos esta serie de un clásico de los fichines arcade maquinitas, o como le quieran llamar, que se llamaba... No recuerdo el nombre, Capcom Sports Club, ahí dice atrás. ¡Ay muy bien! ¡Por fin nos tenis chingues! Así como va. Algo de Capcom Club, Sports Club, o algo así. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que está México, no podemos como traicionar a la patria, no tenemos que jugar con México, aunque por lo que veo es la que tiene como que los stats un poquito más bajitos, ¿verdad? Pero vamos a ver quién nos toca. Aquí nos tenemos que enfrentar a Brasil. ¡Ah, su madre! O sea, duelos en tenis nunca he visto. Bueno, no sé, la neta, no sé de tenis, no sé de deportes prácticamente. ¡Ah, no! ¡Qué pudo! ¡Ay, de su madre! Estuvo buena, estuvo buena. Ese tenis es un deporte así. Bueno, como pueden ver, no domino. ¡Pero, óndale! ¡Qué buena, qué buena cruz! O sea, sigue ahí, ¿eh? No se le esperaba. ¡Ay, hijo de su madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Estamos buenos en estos tenis. Tenemos que acomodar. ¡Ay, cabrón! Estuvo buena, eso estuvo buena. Como pueden ver, estamos haciendo el mejor de los juegos. ¡Perfecto! ¡Esta es perfección, carajo! Como nos la blanqueamos, la dejamos blanqueadita. ¡Eso, eso! Eso me como festeja la gente. Está muy sencillo, ¿eh? Me da un poquito de miedo. Porque está resultando un poquito fácil. No sé cómo están ahorita las cosas. O a lo mejor en cuanto a... En cuanto a Ablev se va a empezar a complicar un poquito la cosa. ¡Chingues, mamá! ¡Ay, eh! ¡Ah, shit! Está muy cerca de la red. ¡Eja de su madre! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no! ¡Ah, carajo! ¡No, sí! ¡Oh! Ya, se está poniendo muy, muy, muy agresivo este juego, ¿eh? Es que ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? Ya empatamos. Bien, entonces, bien. Eso no lo cuenta como... Como punto para mí. Creo que no. Es que no sé las reglas del tenis, maldita sea. ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No, no! ¡Sí! Creo que gané. ¡Sí! ¡Sí! Mira cómo salta la gente. Mira, nada más. Mira, no use ningún servicio ASS, pero sí rechacé varios servicios ASS. Miras, un sujetín. Vamos a poner mi nombre. Bueno, no, mi nombre. Mis... Las letras que me representan. Como el sujetín se ve como decepcionado, ¿no? ¿De qué onda? Ahí, güey, tienes tres segundos. Como de qué onda. Y tú hiciste bien. ¡Ah, mira! También puedes ser una chica. Va, que sea una jefa. Que sea la jefa. Se ve así toda coquetita. ¿Qué diferencia de ella? Al cabrón ese que está así como todo excepcionado. Bueno, a ver, a ver si ya ganaste este ver qué puedes hacer. Pues, Corea, Corea es bueno, ¿no? Para esto. Bueno, Corea es bueno para todo. Me sorprende. Me sorprende que esté en México. Bueno, la neta. Aunque no sé, creo, creo que había una versión para cada zona del mundo. Por ejemplo, esta creo que era la versión latinoamericana. Porque, pues, Japón, ya ves... ¡Ay, qué odio de su madre! Japón tiene sus propias reglas, sus propias dificultades. Eso es totalmente cierto. ¡Ay, qué odio de su madre! Ahí está. Porque la dificultad en los juegos japonés está cabrona. Yo no sabía eso. Por ejemplo, que en Pac-Man, creo, cuando recién lo quisieron traer a América. ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡Oh, qué buena salió esa! Cuando recién quisieron traer Pac-Man a... A... ¡No, no! ¡Hija de todo, me la aplico! A América. El... ¡Ah, shit! El sujeto que la recibió. Así como el presidente de... No sé, yo fue. No sé. El presidente de alguna madre de esas. ¡Ay, ya me inundó! Este... Decía que el juego estaba muy complicado. Que estaba muy, muy difícil. Y que, por favor, que esto no iba a funcionar nunca en... En América. Porque los morros se desesperaban. Iban a ponerse locos. Y al diablo. ¿No? Todo, todo, todo. Así que los japoneses dijeron... Bueno, bájale. Bájale la pinche intensidad de unas tres rayitas. Que Pac-Man es un juego complicado, ¿eh? Una vez que te empiezas a meter. Esa valer madre. Pero a lo que iba... Era que... ¡Ay, joder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Cuando los traían para acá, bajaban la dificultad de las máquinas. Y entonces... Para que nosotros estuviéramos complacidos de que... ¡Ay, sí, mira, ya lo acabé! Los japoneses como... ¡Buena! ¿Qué vas a andar acabando, güey? Si te regalamos el pinche... La historia ahí para que pasaras rápido, güey. Te dimos dos mil vidas de más. ¡Ay, hija de tu madre! ¡Puérate! Fíjate, se puso muy loca. Empezó muy dócil. Y de repente... ¡Bum! ¡Sáquese qué! ¡Sáquese qué! ¡Sáquese qué! ¡Vámonos! Echando la mexicana. ¿Cómo se llama la mexicana? Hay que llamarla... Lupita Sánchez. Sí, ah, güey. Lupita Sánchez. Ahí va. ¡Sáquese! ¡Qué buen saque de Lupita! ¡Vámonos! Desde que le puse nombre... ¡WUH! Está haciendo como que... ¡Aaah, apelate! ¡Hija de tu madre! Este, le echo ganitas, le echo ganitas. Espérate, espérate. ¡Ay! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! Espérate, espérate, que esto ya está poniendo bien loco. Eso, ese siempre... Siempre la falla ya. ¡Vale! ¡No! ¡Ay, Dios! Ahora sí. ¡Eso! Le falla ese... Che, revés como con la derecha. Le falla, eh. Le duele. Le cala. ¡Oh, ole! ¡Claro que sí! ¡Venimos! ¡Venimos a la coreana también! En su propio juego. No sé. ¿De dónde se inventa el tenis? Estados Unidos, supongo. No sé. Yo no sé nada de deportes. Antes solía saber mucho. Italia no. No, de Italia no valía madre. Y ya no, ya no sé ni qué demonios. Reglas. Ni equipos. Ni nadie. Ni deportistas. Nada. Güey, contra Australia. ¿Dónde quedó Estados Unidos? ¿Dónde quedó Estados Unidos? Aquí. O las rusas. O la... ¡Ah! De tu madre. Le falló, madre. Espérate. Está tiquita. No te metas con Lupita Sánchez. Vas a quedar mal. ¡Ah! Apenas pasó. Apenas pasó. ¡No! Ese pichero. No sé si es... Boler. No sé cómo se le diga. Pero... Me la aplica muy cañón. Mira, los dos juntos han sido exactamente iguales. ¡Ah! Me la cambió. La perdón. Me la cambió. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Nada más. ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Exijo repetición de esa madre! Pues quién sabe qué fue. Pero este entró. Este entró. Está poniendo... Bueno, esta es la final, ¿no? Esto vendría siendo la final de finales. ¡Güey! Estás allá de... ¿Por qué está afuera, chico? ¡Wow! Ahí está. Le pegué sabrosito. Quedito. Así con efecto. Para que regresara la pelota. ¡No! ¡Sí! Estás todo según es... Ventajas. Es que si anoto este... Creo que ganó o algo así, ¿no? ¡Chinga! ¡Pero ponlo adentro! ¡Ponlo adentro! Ya hiciste lo más difícil que es contestarla. Y la cagas, mija. Otra vez. Ventaja. Ventaja. Fuera. ¡Chino! ¡Venga, Lupita! ¡Concéntrate, caramba! Eso es todo. ¡Game! ¡Ew! Eso es un set, supongo. ¡Ah, hija de tu madre! Quise anticipar. Quise moverme. Quise predecir. En futuro. Pues aquí ya vi que no puedo. ¡Chino! Está muy loca. No, por favor no me ganes. No seas malita. ¡Ah! ¡No, man! Me va a blanquear, ¿eh? Me va a blanquear. ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Carajo! Me blanqueo. Sentí feo. ¿En una final que te blanqueen? No, no, no. No, no, no. ¡Oh, Maki! ¡Pido contigo! Mira, ya se se iba mi muñequita. ¡Ay, nos vemos! Aquí ya está muy feo. ¡Hija de tu madre! Ya tengo hasta miedo. Me dio. ¡Boh! ¡Chin! ¡No! ¡Me va a blanquear en la final! Me va a ganar. ¡Hija de tu madre! ¡Estás loca! Pido que la revisen por esteroides. Porque está pegando unos pinches raquetazos. ¡Rayos! ¡Hija de tu madre! ¡Tiene una bazooka en vez de brazo esa señora! ¡No! ¡Oh, Rayos! ¡Venga, venga! ¡Dónde tú puedes! ¡Lupita, tú puedes! ¡Lupite! ¡Lupite! ¡Venga, Lupita! ¿Qué dije? ¿Sánchez? ¡Ya valió madre! ¡No, no, 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 no! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu...! ¡No! ¡No me delimines, por favor! ¡Órale! ¡Hija de su...! ¡Ah! ¡No puede ser! Empezó muy bien el partido. Empezó como muy, pues sí, ida y vuelta. Empezó muy... Muy ahí... Te puedo competir a quien sea. Y de repente se volvió loca. Un chabazooka que se convirtió su brazo que... Uy, tenía que cambiar de raqueta en cada set porque la quemaba. En cambio, mi Lupita no... ¡Venla, venla! ¡Venga, Lupita! ¡Venga, caramba! ¡Aplícasela! ¡Eso! Mira, hasta tiraste las tablas de sol. ¡Aplícale la buena! ¡Esta, mira! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Eso es todo! Aquí, aquí... Como sabemos que... Que técnicamente no le podemos ganar... ¡Ay, no! ¡Cómo que fuera! ¡Que no viste mi esfuerzo! Como técnicamente no podemos ganarle... Aquí, hay que atacarla en el... ¡Ah, chingado! Tenemos que atacarla... En el estado de ánimo. Tenemos que... Hacer que se bajonee. Adentro, bien, 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 bien. Tenemos que ganar este porque el primero es fundamental. Mira, ahí está, ahí está. ¡Venga, Lupita! ¡Eso! ¡Púnsela ahí! ¡Prué que... O sea, que tiritos tan chiquitos hace la lupa. ¿Viste? ¿Y esta cabrón avienta unas metrallas? ¡Ay, ese sí entró! ¡Sí, entró! ¡No! ¡No, no! ¡No me lo vas a hacer! ¡No me lo vas a hacer! ¡Eso! ¡Eso! ¡No es cierto! ¡Yo tenía preparada esa! ¡Oh! ¡Pude que le gane! ¡Pude que le gane! ¡Pude que le gane! ¡Uy! ¡Pasó! ¡Este cag... ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡No! ¡Se está dando un segundo aire! ¡Tenemos que ganar! ¡Mira más! ¡Es un chingado punto! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Jeje! Bueno, Lupita es campeona! Lupita Sánchez creo que le puse. ¡Venga Lupita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mira la de China! ¡Es Sean Lee! ¡Ja! ¡Qué chido! ¡Ja! 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 Me enfrenté a China! ¡Había estado chido! ¡Mira como me ven y me aplauden! ¡Ah! ¡Vamos a continuar! ¡Claro que sí! ¡Pero eso será en el siguiente video! ¡Donde vamos a practicar uno de estos deportes que sobra! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Compártanlo por favor! ¡Aquí les dejo las redes sociales! ¡Nos vemos en el siguiente video de esta miniserie! ¡Bye!